Baiana La raíz es ya tan fuerte, pero hay mucho por hacer aún Y ahí debes estar tú, todo está aquí Aquí todo es compartir, reír y tejer las cestas La pesca ha llegado ya por fin Quédate aquí Baiana has de ser consciente de que al mando de tu gente vas a estar Un día verás que lo que hay alrededor es lo que te hará encontrar felicidad Mira este coco de aquí y su árbol también Cada parte aprovecharás, lo vas a ver Con su fibra redes tejemos, su agua muy dulce está Con sus hojas hacemos fuego para poder cocinar El coco has de utilizar, las hojas también La isla todo nos lo da Nadie se va Mi hija si es, aquí estamos protegidos Y cuando miro al futuro ahí tú estás Estarás bien Como hice yo has comprendido Que la felicidad está donde tú estás Yo siempre bailo en el agua, las olas yo sé seguir El agua atraviesa eso, adoro verla fluir Quizás piensen que estoy loca o que a la deriva voy Pero cuando algo te gusta y tú estás Tozuda y testaruda También eres así Y aunque escuches a tu padre Hay siempre una voz en ti Y si empiezas a susurrarte Que una estrella es de mirar Baiana jamás la dejes de escuchar Nos con su fibra redes tejemos, su agua muy dulce está Con esas altas hacemos fuego para poder cocinar La aldea nosotros crees Así es Nos salve a creer La isla todo nos lo da Nadie se va Me quedaré Cuidando aquí de los míos Y cuando pienso en mi hogar Aquí está Esquiaré Tendrá mi pueblo conmigo Yo sé que nuestro futuro Aquí está Cualquier respuesta que encuentro Aquí está Y la felicidad Aquí está Aquí está